En la actualidad la gran mayoría de las personas tiene un concepto equivocado de lo que significa el éxito. Las redes sociales, las películas, las series, el mundo en general nos dicen que ser exitoso significa tener un carro de alta gama, una casa espectacular, ropa de marca, viajar por el mundo, ganar mucho dinero, tener muchos seguidores y aunque este tipo de cosas son valiosas, son importantes e incluso no está mal aspirar a tenerlas, realmente este no es el indicador real del éxito, es decir, esta no es la medida del verdadero éxito en la vida porque este tipo de cosas son sencillamente la consecuencia del verdadero éxito, es decir, no son la causa, son la consecuencia. Las personas piensan que para ser exitosas tienen que tener una casa o tienen que tener un carro y la realidad es que es al revés, primero tienen que ser exitosos si quieren tener una casa, si quieren tener un carro. Las personas creen que para ser exitosas necesitan tener, qué sé yo, muchos seguidores en redes sociales o necesitan tener mucha influencia y la realidad es que no, primero necesitan convertirse en personas exitosas y luego tendrán muchos seguidores, luego tendrán mucha influencia. Entonces, ¿qué es exactamente el éxito? El éxito tiene más que ver con lo que nosotros somos que con lo que hacemos y con lo que tenemos. En otros videos y en otros libros y espacios hemos tenido la oportunidad de aprender que el ser humano está compuesto básicamente de tres dimensiones. La primera es el ser, la segunda es el hacer y la tercera es el tener. Ahora, el tener son los resultados perceptibles, son lo que con nuestros ojos podemos ver en los demás. Pero el tener, como ya te mencioné ahorita, es simplemente una consecuencia de algo diferente. En este caso, para nosotros poder lograr el éxito en la vida, tenemos que hacer ciertas cosas, pero lo que nosotros hacemos está directamente influenciado por lo que somos. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué somos nosotros? Nosotros, los seres humanos, somos sencillamente la sumatoria de nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando una persona tiene más defectos que virtudes, desafortunadamente lo que hace no lo va a hacer muy bien que digamos, de hecho lo va a hacer mal y como consecuencia de que lo que hace, lo hace mal, pues los resultados que tiene no son los mejores. Por ejemplo, una persona que en su mente tiene creencias limitantes, que en su forma de ser es desorganizado, es indisciplinado, es perezoso, una persona que también sea negativa, que tenga un bajo nivel de optimismo frente a la vida, cualquier cosa que haga con seguridad la va a hacer mal. Claro, porque si la persona es perezosa, es desordenada, es indisciplinada, es negativa, en cualquier empleo le va a ir mal, en cualquier negocio le va a ir mal. Porque todo lo que va a hacer, lo va a hacer mal, lo va a hacer influenciado por los defectos que tiene en su naturaleza, en su forma de ser. Luego, como todo lo que hace, lo hace mal, pues los resultados que va a tener al final son resultados pobres, son resultados escasos. Luego, no significa que esa persona entonces tenga mala suerte, no significa que el destino esté en su contra, no significa que Dios no lo ame, no, no, nada que ver. Sencillamente, la ausencia de resultados es consecuencia de que lo que está haciendo, lo está haciendo mal, y lo que está haciendo, lo está haciendo mal, porque en su interior tiene todavía demasiados defectos que tiene que corregir. Por lo tanto, para que una persona pueda lograr el éxito, para que una persona pueda tener resultados increíbles, para que una persona pueda ganar más dinero, tener una casa más linda, ser más influyente, ser más inteligente, o lo que sea que quiera tener, vuelvo y repito, tiene que hacer mejor lo que sea que esté haciendo, y eso va a depender directamente de su crecimiento personal en el ser. Ahora bien, si una persona, por el contrario, se cultiva a sí mismo, se enfoca en volverse disciplinado, se enfoca en volverse una persona organizada, trabaja en ser más positivo todos los días, se traza metas, se enfoca en desarrollar buenos hábitos, pues automáticamente, con ese cambio que está presentando en su interior, cualquier cosa que empiece a hacer, lo va o la va a hacer mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Si entra en un empleo nuevo, pero entra con buena actitud, con buenos hábitos, siendo proactivo, siendo enérgico, siendo organizado, pues en ese empleo le va a ir súper bien. Ahora, si el día de mañana esa persona decide renunciar a ese empleo y empezar su propio negocio, pero para el negocio que empieza, se lleva sus buenas virtudes, sus buenos hábitos, su buena mentalidad en ese negocio que emprenda, también le va a ir muy bien, porque el éxito es interno, no es circunstancial. Es decir, no depende de circunstancias externas, sino de condiciones internas. Depende del crecimiento que está habiendo en tu interior. Ahora, yo no sé en este momento de tu vida qué tipo de éxito material o qué tipo de éxito en términos del tener o de los resultados estás buscando. No sé si tú lo que quieres es ganar más dinero, no sé si tú lo que quieres es ser famoso, no sé si tú lo que quieres es tener éxito con tu negocio, no sé si lo que tú quieres es bajar de peso, no sé si lo que tú quieres es construir una relación de pareja sana. No sé lo que sea que tú estés buscando. Pero lo que sí sé es que eso que tú quieres en tu vida depende de que hagas mejor lo que hoy estás haciendo o de que empieces a hacer cosas que hasta hoy no has hecho. Pero para que lo puedas hacer, tienes que solucionar defectos que hasta hoy te siguen manteniendo atado, que hasta hoy te siguen llevando a estar estancado en el sitio en el que estás. Pregúntate qué tienes que mejorar en ti, qué hábito tienes que corregir, qué defecto tienes que pulir. Tal vez todavía eres un poco desordenado, tal vez eres un poco indisciplinado, tal vez lo que tienes que hacer hoy lo dejas para mañana. O quizás eres una persona que aunque eres disciplinada, la negatividad todavía te gana. Todavía no eres muy optimista, todavía no tienes mucha fe, todavía sientes que las cosas no se te van a dar. Esas son cosas que tienes que corregir y nadie las puede corregir por ti. Eso es un asunto tuyo contigo mismo, es una batalla que tú tienes que ganar. Y hasta que no ganes ese tipo de batallas, por más de que te esfuerces en el hacer, jamás mejorará tu tener si el ser sigue estando atrofiado. Hay personas que a mí en ocasiones me dicen, Juan, es que mira, imagina que yo empecé un negocio y el negocio no me funcionó. Entonces, como el negocio no me funcionó, yo me voy a ir a hacer otro negocio diferente. O yo voy a ir a buscar un empleo en otro lugar. Lo curioso es que esas personas que afirman que el negocio que están desarrollando no les funcionó, se van para otro negocio, se van a buscar un empleo distinto, pero allá tampoco logran el éxito porque para donde sea que se vayan, se llevan consigo su cabeza, es decir, sus pensamientos, su mentalidad. Se llevan consigo sus hábitos, sus malos hábitos más bien. Entonces, el problema no está en donde estés hoy. El problema está en la condición que hay dentro de ti. El problema no es el negocio que estás desarrollando. El problema no es que tu empleo no funcione, aunque a veces los empleos no funcionan. El problema no es que el gimnasio en el que estés sea un gimnasio viejo y esa es la razón por la que no adelgazas. No, 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 no. El problema rara vez está afuera. Casi siempre está adentro. Y yo sé que esto es difícil de asimilar, pero es necesario que lo sepamos, muchachos, porque hasta que nosotros no seamos conscientes que la falta de resultados que hoy día tenemos es consecuencia de defectos que hay en nosotros, pues no vamos a poder tomar medidas, no vamos a poder generar un cambio importante. Hasta que tú no seas consciente de que la causa de que los frutos estén defectuosos o incluso podridos está en las raíces del árbol, vas a seguir tratando de solucionar síntomas sin primero ir al fondo del asunto. Así que hoy te invito a que en lo que sea que estés haciendo, trabajes más duro en ti que en tus negocios, que en tus proyectos, que en tu empleo. Pregúntate siempre, ¿cómo puedo convertirme en una mejor persona? ¿Cómo puedo ser una persona más útil para los demás? ¿Cómo puedo ser una persona más servicial? ¿Cómo puedo ser una persona más feliz? ¿Cómo puedo ser una persona más disciplinada? Y te vas a dar cuenta que haciéndote esas preguntas encontrarás respuestas y esas respuestas te llevarán a tomar acciones que luego te producirán mejores resultados. Ponlo en práctica y verás un cambio rotundo. Cuando creces tú, todo a tu alrededor crece. Tus finanzas, tus relaciones, tu salud y cualquier otra cosa que hagas. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas la información con todas aquellas personas que sientes que les puede interesar y a que también nos dejes en los comentarios qué aprendiste para que de esa forma socialicemos el aprendizaje. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.